Gracias. Y las acciones promovidas en consecuencia por la Universidad Nacional de La Plata en su resolución 667 barra 20 y sus empleatorias y el marco resolutivo propio de la facultad en su resolución 106 barra 20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para la defensa del PFC. Se dará inicio al acto de defensa del PFC de la estudiante Soledad Sández, estudiante del taller vertical de arquitectura número 1, que será realizado incluyendo la instancia de evaluación bajo modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema Residencia Universitaria, espacios para apropiar. A continuación se realizará la defensa del PFC de la estudiante Victoria Segovia, desarrollando el tema Espacios para la Salud, nuevo concepto de arquitectura hospitalaria. A continuación presentaré a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa. Por el taller vertical de arquitectura número 1, los profesores arquitecto Horacio Morano y arquitecta Verónica Cueto Rúa. Profesora invitada por el área de arquitectura, la arquitecta Nora Ponce. Profesora invitada por el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, asignatura de instalaciones, arquitecto Aníbal Fornari. Profesora invitada por el área de comunicación, asignatura de taller vertical de comunicación, arquitecto Sergio Gutarra. Androfé, en mi carácter de funcionario de la facultad, de la identidad de los participantes en este acto, se inicia de esta presentación. Dejo en manos la coordinación del taller y el inicio de las defensas. Suerte y soledad. Gracias. Suerte Victoria. ¿Comparto ya? Sí, sí. Bueno, como ya mencionaron, mi proyecto final de carrera es una residencia universitaria. La presentación se va a dividir en cuatro partes, tema, sitio, proyecto y sistemas. Comenzando con el tema, nos situamos en la ciudad de La Plata, donde la Universidad Nacional de La Plata tiene un rol central, ya que más del 30% de la población está vinculada a esta, siendo una de las principales fuentes de empleo y dándole el reconocimiento de ciudad universitaria. Dentro del país es considerada una de las principales instituciones educativas. Cuenta con 18 carreras de grado, 125 carreras, 18 facultades, 125 carreras de grado, 213 por grado y más de 120.000 alumnos. Además de apuntar el crecimiento económico, productivo, cultural y social de la región. Dentro de la ciudad, la ubicación de las facultades se da en forma centralizada en torno al bosque, conformando un campus. Formado por Grupo Bosque Oeste, Grupo Bosque Norte, Grupo Bosque Centro, Grupo Urbano Este y Grupo Urbano Centro. Que el OLP se encuentre en la ciudad significa la llegada de miles de estudiantes y con esta sobreactivación. Estos estudiantes son una población temporal con un promedio de 8 años en la ciudad, lo que genera una demanda habitacional que crece año a año. Al llegar, los estudiantes se encuentran con el dilema de dónde vivir y con diversas problemáticas relacionadas al alojamiento, como hacer precios de alquileres muy elevados, la ubicación de estos y el transporte, teniendo que recorrer grandes distancias hasta llegar al área de estudio. Muchos de los estudiantes no pueden cubrir económicamente estas necesidades, por lo que deben buscar otras alternativas. Si bien la OLP cuenta con un albergo universitario ubicado en Berizo, en 61 y 127, este cuenta con 150 plazas, pero con su gran cantidad de alumnos, las inscripciones a estas becas son superadas ampliamente. Por lo que la residencia propuesta surge como respuesta a esta problemática. Porque una residencia universitaria, siendo la OLP una institución pública donde la mayoría de sus estudiantes no son alumnos de La Plata, una residencia universitaria es necesaria para favorecer el ingreso, la permanencia y el egreso de sus estudiantes. Como así también, para generar un espacio que durante su permanencia en la ciudad puedan sentir como propio, donde generar vínculos, se promueva la vida en comunidad y principalmente constituya un espacio de formación e intercambio entre pares. Esta residencia será gestionada por la OLP, alojará estudiantes que provienen del interior de la provincia de Buenos Aires, estudiantes que provienen del interior del país y estudiantes extranjeros. Se buscará cubrir la mayor cantidad de plazas, cubriendo la necesidad de alojamiento de la mayor cantidad de estudiantes, complementando a la ciudad y a la universidad de vivienda y equipamiento. El masterplan donde se implantará la residencia, nace del análisis del área y de la identificación de sectores degradados. Una serie de vacíos urbanos obsoletos, carentes de actividad, pero percibidos como promesa y espacio de lo posible. Es por esto que la intervención amarga la manzana del exmercado, el barripódromo y la plata cargas, quedando conformada de esta manera el masterplan. Para la manzana del exmercado, se entiende a este como una pieza articuladora que busca integrar Universidad Bosque con Universidad Centro. Se toma como punto de partida posibles terrenos a intervenir. Se disponerán sobre calle 48 programas relacionados a la universidad y sobre calle 49 se fomentará la actividad comercial, quedando definidos dos ejes, un eje universitario y un eje comercial. Este trabajo corresponde al trabajo realizado en sexto año con mis compañeras Mariana Perujo y Julia Mosca. Para el barripódromo y la plata cargas, se recupera el trazado histórico y el parque urbano del Paseo del Bosque, que se viene interrumpido por la incorporación del hipódromo. Actividad que hoy no es masiva y constituye una de las principales barreras urbanas de la ciudad. La plata cargas es pensada como una nueva centralidad con una fuerte articulación entre el casco urbano fundacional y el eje de expansión urbano regional. Se plantea la apertura de las calles 144, 115, calles 41, 43 y 46. Se plantea la conformación de macromanzanas dotadas de vivienda y equipamiento y el completamiento del tejido. Para esta intervención se toma como referencia trabajos de sexto año del 2018 y 2020. También se prevé una intervención para la estación de tren. Se creará un nuevo centro multimodal de transporte acompañado de un parque ferroviario. Se plantea el traslado de la estación de ómnibus y el soterramiento del tren. Desde la estación Tolosa hasta la parada de la Facultad de Arquitectura, siguiendo su recorrido sobre nivel hasta la estación Gambia. Este nuevo centro multimodal corresponde al proyecto ganador del concurso nacional para la estación de tren de La Plata. Finalmente, la residencia se implantará en una zona reconocida por los estudiantes, como es la de la estación de tren. Ya que será como punto de partida para renovar un área postergada. Ya que es un punto estratégico que está articulado con el centro de la ciudad, en relación a Avenida 1 y Diagonal 80, en relación a los grupos de facultades y de fácil acceso a estos. Y es un punto donde convergen el micro y el tren universitario. Para este sector, se conforma una macro manzana entre las calles 1 y 115, 44 y 46. Quedando implantada la residencia en 115 y 46. Se extenderá el recorrido del micro universitario hasta el nuevo centro multimodal. La macro manzana será atravesada por el nuevo paseo del tren que conecta desde el centro multimodal hasta el campus universitario. Se dotará de nuevos programas al sector que generen su reutilización y crecimiento. Quedando conformado de esta manera el sector y su área de influencia. Se plantea que en un futuro se desarrollen en etapas, teniendo como punto de partida y de referencia la desarrollada en este proyecto final de carrera. Se buscará generar mayor número de plazas, cubriendo la totalidad del master plan desarrollado. Una vez definida la implantación, se toma un partido para la residencia. Se define programáticamente el volumen, quedando definidos en planta baja el equipamiento público, en el primer nivel el semipúblico, luego el privado con las habitaciones. Los dos primeros niveles serán espacios intermedios que generen un vínculo con la ciudad y la residencia. Se hueca el volumen, estos grandes huecos corresponden a los espacios comunes dentro de la residencia, teniendo un rol central, ya que son espacios que potencian el encuentro. Se busca que se dé una relación fluida e informal entre los estudiantes y son espacios que se conciben como fases articulados que destacan en fachada. Dentro del estudio de referentes se distingue la residencia de mujeres, el Simon Hall y la vivienda universitaria. Estos cuentan con un gran espacio central donde lo colectivo y lo privado actúan como extensión una del otro. Donde el intercambio, la participación y el encuentro se dan en forma constante y donde se realizan diferentes actividades de manera simultánea, como ser descansar, estudiar y sociabilizar. Teniendo además a la vida en comunidad y al espacio común como protagonistas. Dentro del programa de la residencia, como ya mencioné, se encuentra el equipamiento público en planta baja que cuenta con una sede del comedor universitario para 145 personas, el hall de acceso a la residencia, un bar en relación al paseo del tren, bicicletero público, talleres gratuitos que también serán gestionados por la UNLP. En estos se realizarán talleres de pintura, serigrafía, música, yoga, entre otros. Estos se expandirán en el parque donde se realizarán exposiciones y actividades espontáneas. Estas cajas programáticas se separan entre sí para generar una mayor relación entre calle 46 y el parque y desde éste se integrará al paseo del tren y al paseo del bosque con la macro manzana. En esta imagen podemos ver el acceso a la residencia desde calle 46 y el acceso a la residencia desde el parque. Dentro del equipamiento semipúblico en el primer nivel encontramos biblioteca, área administrativa, baños públicos, salón de usos múltiples, el gimnasio y el primer nivel de los talleres. A partir del segundo nivel se encuentran las plantas de habitaciones que cuentan con 170 habitaciones con un total de 320 plazas. En estas, el gran espacio central contiene los espacios comunes y los núcleos de servicio. De esta manera, se deja de lado la noción de pasillo solo como distribución hacia las habitaciones para generar mayores áreas de encuentro. Se generan espacios de transición desde lo más público a lo más privado, buscando que se dé una relación fluida e informal entre los estudiantes. Estas plantas cuentan con habitaciones individuales, habitaciones para dos personas, habitaciones para dos personas con baño privado, y habitaciones para tres personas. Dentro de los espacios comunes encontramos cocinas comunes, baños, salas de estudio, área multiuso, área dosis y recreación, y terrazas en doble altura que funcionan como expansión de estos espacios. En las siguientes plantas, que corresponden desde el tercer al octavo nivel, cuentan con el mismo programa, pero donde los espacios comunes se van alternando y generando dobles alturas para lograr su articulación en corte. Como vemos en esta imagen, donde además de generar el dinamismo en las plantas y en el corte, lo mismo sucede con las actividades que se desarrollan en estos. Lo que se intenta es que estos espacios busquen el exterior y así estos grandes huecos destaquen en fachada, quedando conformada de esta manera la fachada norte y la fachada sur. En las siguientes imágenes vemos la sala de estudio, el área multiuso y una que integra sala de estudio, cocina, área de ocio y recreación. La planta de subsuelo cuenta con capacidad para 45 autos, se encuentra en el depósito del comedor, bauleras y sala de máquinas. En este despiece de la residencia vemos desde planta baja pasando por el primer nivel de habitaciones, por el primer nivel, el primer nivel de habitaciones y el último. Finalizando con la última parte, la de sistema, estructuralmente, el edificio está compuesto por un pórtico de hormigón armado que abarca los dos primeros niveles, como vemos en este corte, lo que permite resolver el cambio en la modulación estructural, liberando la planta baja y favoreciendo la diversidad funcional de las plantas más públicas. Luego, en los niveles de habitaciones, se continuará con una estructura convencional de vigas y columnas de hormigón armado. Para las losas, se utilizarán losas huecas pretensadas que serán de 24 centímetros de espesor para el primer nivel, ya que presentan mayores sobrecargas y de 20 centímetros para el resto de las plantas. Para fundar el edificio, ya que este es un suelo de poca resistencia, se optó por cabezal con tres pilotines, los pilotines serán de 60 centímetros de diámetro y a 6 metros de profundidad. Para los núcleos, tabiques de hormigón armado sobre una platea de hormigón armado y para la simulación del subsuelo, una zapata corrida. En este corte, podemos ver cómo está formado constructivamente los niveles de habitaciones y cómo se utilizan parasoles como una forma para tamizar la luz. Estos son parasoles corredizos que están formados por un bastidor con lamas fijas de aluminio color plata que corren manualmente sobre un riel fijado a la luz. Dentro de las instalaciones, en la instalación contra incendios, se plantea el sistema de prevención que cuenta con un plan de evacuación, un recorrido que conduce a un medio protegido y este a la vía pública. Central de alarma, dispositivo de alarma, pulsador de alarma manual, detectores automáticos que serán 20 por planta según cálculo. El sistema de extinción cuenta con una estación central de alarma, rociadores automáticos de riesgo leve cubriendo una superficie máxima de 21 metros cuadrados, bocas incendios equipadas que serán 4 por planta según cálculo, extintores portátiles, matafogos ABC cada 200 metros cuadrados. Para el condicionamiento termomecánico de las habitaciones, que su uso es predominante en invierno, se optó por una ventilación mecánica y ventilación natural en verano. Para invierno, un sistema de calefacción de agua caliente a través de radiadores de aluminio de tres elementos, sistema vitibular, distribución inferior y retorno directo. Para el espacio común y los equipamientos que su uso es masivo, se utilizan equipos de expansión indirecta con máquina de enfriadora de agua condensada por aire. Será un fancol individual frío-calor tipo cassette para los espacios comunes y de techo para los equipamientos. La previsión de agua se realizará con un sistema de distribución indirecta con un tanque de reserva en terraza más un tanque de bombeo en subsuelo. Finalmente, después de haber abordado de manera integral todas las áreas de proyecto, me parece importante resaltar la idea de arquitectura en permanente proceso de uso, cambio y transformación enmarcada en la concepción de ciudad como un organismo en permanente movimiento, entendiendo la arquitectura como parte de la ciudad donde se desarrolla la vida urbana. De esta forma, esta residencia formará parte de la ciudad como un lugar para evitar el presente, siendo un espacio de convivencia y crecimiento. Para cerrar, no me queda más que agradecer a la cátedra, a Leo que me acompañó este último tramo, a Pablo que tuve la suerte de que sea mi tutor y que me acompaña desde el principio, siempre tan predispuesto, siempre dispuesto a ayudar y sumando, gracias por todo, a mi familia que me acompaña siempre, a mis amigas, a mis amigas de la Facu que sin duda son parte de este proyecto y de todo, paso por la facultad y en general a todos los que hoy se tomaron este rato para escucharme y que siempre me hace sentir muy acompañada. Gracias. Muy bien, Soledad. Gracias, Soledad. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Soledad. Gracias, Leo. Muy bien, Soledad. Gracias, Pablo. Estuviste bien. Gracias por acompañarme todo este tiempo. No, un placer, un placer. Historia cuando lo disponga. Sí, sí, me emociono escucharla. Bueno, me parece muy bien, es un momento para emocionarse, sí. Y sí, bueno, a ver, eh, díganme si se ve bien, esperen, eh, ahí, ahí se ve, ¿no? Se ve perfecto. Esperen que, quiero a ver si puedo correr esto. Sí, 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 pasa que quería correr. Tomate tu tiempo tranquila, tranquila. Perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, gracias por la presentación al principio. Bueno, les voy a mostrar mi trabajo titulado Espacios para la Salud, nuevo concepto de arquitectura hospitalaria. Esta presentación se divide en tres etapas, investigación, proyecto y resolución. Y empezamos por la etapa de investigación. A lo largo del trabajo me fui haciendo preguntas todo el tiempo y esta es la pregunta inicial. ¿Por qué un hospital? Bueno, el tema surge por interés personal. Nunca hice un hospital, pero me gustan los hospitales. También intento dar respuesta con un rol de ciudadana y una postura crítica en la ciudad en donde vivo y también intento dar respuesta a esta pregunta con una postura profesional, con una mirada arquitectónica. Entonces, si quiero abordar el tema relacionado a la salud, primero tengo que ir al concepto de salud. ¿Qué me dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, que estar o ser saludable es la integración del bienestar social, bienestar mental, bienestar físico y bienestar emocional. Pero con el tiempo ese concepto se redefinió. Hubo otras consideraciones. Porque estar o ser saludable es llevar a cabo aspiraciones, alcanzar objetivos personales, satisfacer necesidades y también relacionarnos adecuadamente con el ambiente. Entonces, si hubo una redefinición en el concepto, también es porque hubo un cambio desde la arquitectura. Y ese cambio lo vamos a ver a través de la transformación de la planta edilicia. Vamos a hacer un recorrido histórico cómo comienzan los hospitales. Esto no tiene nada que ver con el ejercicio de la medicina, porque la medicina como práctica médica en sí data desde la antigua Grecia. Acá estamos hablando de edificios puros y exclusivamente para la salud. Nos tenemos que trasladar aproximadamente al año 1280 en Italia. Tipología de claustro. Si bien los hospitales no estaban configurados como edificios para la salud en sí, se empezaba a gestar una idea de lo que podría llegar a ser un edificio, pero en realidad funcionaban como casas de peregrinos. Podríamos decir que este es el origen de dos tipologías distintas de programa. Por un lado los hospitales, que es el tema que voy a abordar, y por otro lado los hoteles. Ya en el siglo XVII se comienza a configurar la idea de una planta hospitalaria, de un edificio para la salud, y esta tipología pabellonal también sigue manteniendo un poco la idea de claustro. Se podía pensar que eran edificios alejados de los centros urbanos donde solamente podían tener acceso a ellos una parte muy exclusiva, y también la tipología de claustro nos dice que está cerrado al entorno. Cabe aclarar que al enfermo, al sujeto, no se lo consideraba como una persona, sino como algo para mantener alejado del resto. Pero con la primera revolución industrial y el higienismo este pensamiento fue cambiando. La tipología pabellonal abierta ya nos dice que hubo un cambio en la configuración de cómo se pensaba esa planta. El edificio se abre al entorno y también la disposición de estos pabellones que si bien se sigue manteniendo esa idea desde el siglo XVII, nos dice también la forma, cómo están dispuestos respecto a esta circulación principal, cómo se podía aprovechar las horas de asoleamiento y el higienismo, esta idea de que el aire recorre el edificio y purifica el ambiente. Luego con la Primera Guerra Mundial en Argentina también se instala el modelo de hospital, el modelo sanitario, una tipología pabellonal ligada con circulaciones, es un poco la idea de las tipologías anteriores, de los modelos europeos que vienen acá a la Argentina y me atrevería a decir que esto tuvo tal impacto a nivel social y a nivel histórico que aún hoy en día cuando muchas personas les hablamos de hospitales se imaginan este modelo de hospital. Tuvo tan impacto en la sociedad que, bueno, automáticamente este es uno de los edificios que tuvo mayor resonancia esta configuración hospitalaria. Luego con la Segunda Revolución Industrial y la Segunda Guerra Mundial esto también repercute en la forma en que se configura una planta hospitalaria. Pongo como modelo el hospital naval de Clorindo-Testa donde es un hospital que está implantado en un centro urbano ya nos están diciendo que se intenta acceder, que la población pueda acceder al sistema de salud pero también con el poco espacio disponible que puedo llegar a tener en un centro urbano tengo que configurar una planta de un hospital. También los adelantos tecnológicos producto de la Segunda Revolución Industrial y de la Segunda Guerra Mundial eso también se intenta insertar en estos hospitales en estos edificios. Por ejemplo aire acondicionado central tratar el aire mecánicamente ya no puedo pensar en la idea del higienismo del aire que corre por el edificio y lo limpia sino que se busca tecnologizar ese higienismo y conforme al paso del tiempo esos adelantos tecnológicos fueron cambiando fueron mejorando fueron perfeccionándose también porque vivimos en un mundo globalizado y eso nuevamente también repercute en la configuración de planta hospitalaria que tenemos hoy en día. Hoy en día nos podemos encontrar con esta tipología de bloque sistémico que la configuración se sigue manteniendo un poco como pabellones o bloques pero a su vez están ligados por circulaciones internas públicas y privadas que derivan a su vez en espacios verdes interiores. Podría decir que esta configuración de planta es un poco el resumen de todas las tipologías anteriores y es un poco el hospital hacia donde estamos apuntando hacia el futuro. Pero ¿con qué nos encontramos hoy en día? Me sigo haciendo preguntas porque nos vamos a encontrar con la realidad y la realidad tiene estadísticas que nos dicen que más del 50% de la población a nivel mundial no puede acceder a un sistema de salud debido a que se encuentran en países de bajos recursos. Solo un 35% de quienes pueden acceder tienen la posibilidad de hacerlo a un sistema de calidad y entre la población de los países más ricos y los más pobres hay una diferencia de 20 años en la esperanza de vida. En la Argentina la principal causa de fallecimientos son el tabaquismo el sedentarismo y la hipertensión y también enfermedades psicológicas que a su vez derivan en otras enfermedades. Entonces ¿en qué situación sanitaria estamos? Bueno investigando me encontré con la red sudeste. ¿Qué es la red sudeste? Bueno es un sistema sanitario regional de coparticipación entre hospitales de distintas complejidades del conurbano sur. Esta red sudeste está conformada no solo por hospitales sino también por salas de primeros auxilios y unidades de pronta atención los famosos UPAs. Este es el área de influencia de la red sudeste abarca aproximadamente dos millones de habitantes y bueno la conforman las localidades de Quilmes Berazategui Florencio Varela Almirante Brown Adroé y San Francisco Solar. ¿Pero qué pasa si pensamos en propuestas regionales? Bueno ese área de influencia se incrementaría comenzaría a tener mayor resonancia otras localidades y actualmente también podríamos pensar en el contexto pandémico que estamos viviendo ¿no? Tenemos que pensar en la forma que podríamos disminuir las circulaciones comunitarias de virus y enfermedades no es lo mismo vivir en Avellaneda e ir a atenderse al hospital de Quilmes que por ejemplo vivir en Avellaneda e ir al hospital de Avellaneda. ¿Y cómo es la situación en el municipio de Quilmes? Bueno elijo un municipio ¿no? del conurbano sur urbanalense. Bueno se los voy a presentar Quilmes es un municipio que se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires y a 40 kilómetros de la ciudad de La Plata cuenta con bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y dentro del municipio nos vamos a encontrar con barrios informales áreas sin consolidar gran crecimiento demográfico y el municipio cuenta con hospital propio que forma parte de esta red sudeste. Les cuento que el hospital de Quilmes se encuentra en un barrio de casas bajas un barrio de clase media alta y para acceder al hospital tenemos que literalmente atravesar todo el centro de la ciudad atravesando el caos de tránsito y bueno todo lo que eso conlleva. Entonces vamos a hacer un análisis ahora un poco más cercano a nivel local ¿con qué nos encontramos en la localidad de Bernal? Bueno Bernal es una localidad del municipio de Quilmes y también nos vamos a encontrar con un poco más de lo mismo barrios informales áreas sin consolidar gran crecimiento demográfico y áreas en desuso que es la que marco ahí en amarillo que es el área próxima a la bajada de la autopista Buenos Aires La Plata la bajada de Bernal en la autopista Buenos Aires La Plata aproximadamente está en el kilómetro 16 ¿no? para que se ubiquen bueno haciendo el diagnóstico en ese sector bajamos de la autopista y nos encontramos con una avenida avenida Caseros esta avenida nos está marcando un área consolidada y de un lado un área sin consolidar que particularmente en ese área se encuentra una tendencia de crecimiento urbano informal es un área que si bien está sin consolidar bueno tiene una parte de un terreno vacante tiene una condición bastante rara y extraña las avenidas también de la misma manera que nos están marcando un área consolidada y sin consolidar bueno también tenemos otras avenidas que nos marcan bordes pero dentro de ese sector también tenemos predios amurallados que son justamente estas áreas en desuso de la que yo venía hablando anteriormente estos predios amurallados también dan como resultado calles sin salida y las potencialidades tenemos este predio amurallado que sí es una preexistencia las avenidas que tenemos una gran conectividad con otros municipios con otras localidades la conectividad con la autopista una vía de acceso rápida y fluida y también la conectividad con la estación de ferrocarril la estación Bernal una de las potencialidades es el polo educativo que también se encuentra próximo a la zona está la universidad nacional de Quilmes y también dentro de esa manzana educativa podemos encontrar una escuela técnica y un centro de formación docente particularmente la historia de la universidad nacional de Quilmes surge a partir de la refuncionalización de un área en desuso una fábrica que dejó de funcionar pasó a manos del estado y el estado creó esta universidad que hoy tiene una oferta educativa impecable entonces ¿con qué nos vamos a encontrar en este modelo actual? bueno que los predios amurallados las calles sin salida y las zonas sin consolidar generan fragmentación de la trama urbana entonces se propone bueno terminar con todo esto bueno el modelo deseado este es un esquema de lo que se pretende en la intervención de ese lugar apertura de calles terminar con los predios amurallados la reactivación de los espacios degradados la consolidación de los servicios y la vivienda en diferentes densidades de ocupación y también la propuesta de equipamientos trabajar con ese polo educativo con esa preexistencia programas compatibles pensar en equipamientos que puedan funcionar en conjunto con esa oferta educativa que pueda encontrar en la universidad nacional de Quilmes pensar en un centro deportivo un centro de arte un centro comunal y bueno el trabajo que voy a desarrollar nuevo concepto de arquitectura hospitalaria pasamos a la fase de proyecto bueno esta es una implantación modelo 1 en 2500 es la misma imagen bueno que vieron antes en perspectiva bueno ahora en planta pensar también cómo va a estar conformado este proyecto pensar en el tejido en el trazado el lleno y el vacío qué me lo conforma los flujos de movimientos y las circulaciones las calles primarias secundarias terciarias cómo accedo cómo circulo los espacios verdes públicos qué espacio verde público para la vivienda qué espacio verde público es para los equipamientos y la universidad los equipamientos trabajar con lo preexistente y también con lo nuevo y los espacios de vivienda teniendo en cuenta las densidades de ocupación en bueno trabajar en densidad alta mediana y baja con torre bloque y tira respectivamente pensar también en los movimientos las circulaciones y las transiciones este parque público también va a estar ocupado por equipamientos y a medida que los usuarios van ingresando a los equipamientos el flujo de circulación va a ir variando los equipamientos hacen de filtro entonces también tengo que pensar en el usuario porque hoy en día tenemos una sociedad diversa con cambios y transformaciones que todo esto va a repercutir en los nuevos escenarios que proyectamos y a partir de ahí hacernos más preguntas ¿para qué tipo de usuario estamos proyectando? ¿cómo se transforma la ciudad? ¿cómo se transforma el territorio? pero tener en cuenta todo esto a través del tiempo intervenir la ciudad es readaptarla es reinterpretarla y también nos tenemos que preguntar ¿dónde transcurre nuestra vida? en la vivienda sí pero también en los espacios públicos y en los equipamientos que si bien son espacios que no son vivienda nutren nuestra vida cotidiana entonces tenemos que hacer una reflexión en las maneras de concebir el espacio interior y exterior cómo esto se relaciona con la arquitectura hospitalaria porque es el tema que voy a desarrollar y entender los cambios sociales y los cambios tecnológicos en los que hoy en día estamos inmersos los cambios sociales hoy en día podemos hablar de interrupción legal del embarazo concepto de parto respetado los cambios tecnológicos hay médicos que atienden por videollamada la telemedicina hoy en día se habla de medicina del estrés y todo esto va a derivar en nuevas necesidades entonces tenemos que pensar en una intervención desde la arquitectura pero con un diseño consciente y adaptable el programa se va a dividir en cuatro plantas subsuelo nivel 0 nivel más 4 nivel más 7 abarcando aproximadamente un área de 21.000 metros cuadrados es enorme y también me tengo que preguntar qué quiero que sea mi proyecto qué quiero que tenga mi proyecto analizando algunas obras ya concretas ya concluidas me encontré con esto un concepto ambientalista la integración con el entorno la arquitectura orgánica la iluminación natural el paisajismo y los espacios verdes interiores cómo el edificio aporta al paisaje cómo el paisaje aporta al edificio vamos a la planta de techos 1.000 cómo se inserta el edificio a nivel urbano con los edificios que están en el entorno pensar en el programa también que tengo a nivel urbano en esta planta en este parque público este espacio de transición entre el parque y el equipamiento el edificio público cómo accedo a él y también con su calle secundaria la planta 0 1.000 bajamos un poco de escala escala 1.500 ya programática con la espera ingreso al edificio tengo la espera y estos bloques donde bueno contienen el programa los consultorios diagnóstico por imágenes consultorios externos comedor médicos y buffet público esto en planta 0 planta 0 cómo se relacionan los patios internos estos espacios verdes interiores el programa de la planta más 4 también con sus respectivas esperas pero acorde también al programa del edificio acá ya tengo un bloque de quirófanos unidad coronaria tirapia intensiva e internación común la planta más 4 el programa de la planta más 7 muy parecido a la planta anterior con su sector de espera pero en este sector incluye la parte de maternidad internación infantil internación común y un sector de enseñanza con algunas aulas y un sector de charlas y demás planta más 7 la planta de techos con sus paneles solares para agua caliente solar que hace referencia a los criterios de sustentabilidad que voy a desarrollar un poquito más adelante el subsuelo no sé la parte está dividida en una parte operativa técnica reserva de incendio aire acondicionado sala de máquinas y por otro lado tengo vestuarios algunos depósitos y demás las vistas que están clasificadas según su orientación vista oeste el acceso público vista norte el acceso de guardia vista este acceso de proveedores y vista sur el acceso cafetería el bufet público los cortes un corte transversal y otro longitudinal atravesando los patios considero que para mi proyecto y para mostrar la intención de mi idea dos cortes fueron suficientes para contar esta idea que estoy manteniendo los criterios de sustentabilidad tener en cuenta la ventilación cruzada y la iluminación estamos hablando de un edificio de salud donde sí o sí tenemos que garantizar que todas las caras del edificio estén ventiladas e iluminadas de forma natural tenemos que tener en cuenta también que al proyectar un espacio para el cuidado de la salud no debemos olvidar que el edificio también es parte de la cura también tensar en la piel y en las condiciones climáticas la norma IRAN 11603 nos clasifica la ciudad de Quilmes en una zona bioclimática 3B con un clima templado cálido húmedo igual que la ciudad de La Plata esta norma IRAN nos dice que la orientación óptima es la orientación este, noreste, norte y oeste y las orientaciones con necesidad de protección solar es noroeste, oeste y sudoeste de este modo se piensa en una piel cuyas condiciones van a ir variando acorde a la orientación del edificio por ejemplo el edificio emplea en su fachada una piel de malla metálica de acero y piezas de madera manejando diferentes composiciones entre los módulos permitiendo de este modo mayor o menor paso de la luz según la orientación por ejemplo la cantidad de piezas de estos módulos va a ir variando acorde a la orientación del edificio entonces la cara del edificio que está orientada hacia el noroeste oeste y sudoeste va a tener un 50% de paso de luz pero la cara que está orientada al este noreste y norte va a tener un 35% de piezas modulares mientras que la cara que orienta al sur y sudoeste tiene un 20% de piezas modulares de esta manera se conformaría un tamiz de paso de luz considerar también el agua caliente solar como un sistema también para aprovechar recursos naturales y el árbol de las especies lapacho rosado sauce y llorón jacarandá palo borracho lavanda especies de árboles que también aportan un componente paisajístico al edificio y también al entorno al espacio exterior los movimientos y las circulaciones si bien la guardia por ejemplo y el sector de emergencias comparten parte del programa del hospital cada sector va a tener su entrada independiente pero también tengo que pensar en la circulación de ambulancias en la circulación de proveedores considerando un sistema de movimiento y accesos secundarios privados al hospital como por ejemplo una calle de acceso exclusiva al edificio se reduce el impacto negativo que puede generarse en el entorno debido al movimiento de vehículos y flujo de tránsito pensar también los movimientos y las circulaciones a nivel peatonal los sectores públicos en planta cero vengo de este parque público llego a este espacio articulador de escala intermedia entre el parque y el edificio y luego llego al edificio todos espacios públicos pero de diferentes escalas la diferencia de escala entre los sectores públicos clasifica a su vez qué tan público es cada sector y de esta manera se va filtrando los modos de entrar al edificio una vez que bueno se llega al edificio tengo estos sectores de espera que son acorde al usuario y a la actividad allí realizada de esta manera se podría conformar este esquema de circulación en peine con las circulaciones públicas del usuario del edificio y también las circulaciones privadas propias del hospital donde el público no tiene acceso la etapa de resolución bueno la planta de fundaciones se piensa en una en la resolución de un sistema de fundaciones in situ con dos pilotes y un cabezal por columna bueno hasta llegar a una profundidad de una resistencia mediana alta aproximadamente entre 5 y 8 metros de profundidad y para como soporte superficial se complementan las fundaciones con una losa de hormigón armado el resto de la estructura se piensa con un sistema prefabricado de columnas y vigas particularmente pretensadas para lograr mayor luz y resistencia y bueno las losas se piensa como losa hueca siempre adaptando la modulación estructural al módulo 0,6 que es el módulo que establecido por el fabricante el sistema constructivo el detalle también se tiene en cuenta el paso de las instalaciones particularmente es una de las cosas que más hago foco en estos detalles el paso para las instalaciones en el cielo raso suspendido y hablando de instalaciones bueno el esquema de acondicionamiento del aire se piensa de dos maneras distintas para el bloque de quirófanos y emergencias pensar en un sistema de rooftop me permite la renovación permanente del aire la posibilidad de instalar filtros adecuados para garantizar la calidad del aire y reducir al máximo la circulación de agentes patógenos y para el resto del edificio se piensa en un sistema de pancoil zonal de cuatro cañerías porque considero que es un sistema que se adapta a este tipo de edificios ya que me permite tener un estricto control de humedad aprovechando la disposición de los bloques y los patios como la forma en la que están dispuestos también pienso en un sistema de inyección y extracción del aire para el subsuelo aprovechando estos conductos que puedan salir hacia los patios interiores la instalación pluvial bueno también se piensa en un depósito destinado a la reutilización de agua de lluvia para riego conectado a su vez con un ralentizador la instalación sanitaria bueno como dije antes se realiza como un sistema indirecto de bombeo teniendo en cuenta los criterios de sustentabilidad al momento de pensar en el calentamiento del agua realizándolo a través de paneles solares mediante un sistema de captación y acopulación la instalación cloacal la forma en que se disponen las habitaciones también se piensa que puedan compartir ramales de bajada disminuyendo las cañerías y evitando colapsos en el sistema se respetan también las ventilaciones reglamentarias y se adicionan ventilaciones suplementarias y se coloca un tanque de bombeo cloacal para las instalaciones que se encuentran en el subsuelo la instalación eléctrica conexión trifásica y grupo electrógeno bueno estamos hablando de un edificio de salud no podemos pensar en que nos quedamos sin suministro así que bueno la instalación de un grupo electrógeno también se considera y en cuanto a los parámetros de seguridad a seguir también se coloca una puesta a tierra en cuanto al incendio se piensa en una reserva de incendio con una instalación de una bomba choque con su regulador de presión y la distribución de los rociadores a lo largo de todo el subsuelo teniendo en cuenta también la cantidad de salidas que tengo en la planta cero bueno se piensa también en un plan de escape y vías de evacuación en caso de un siniestro la llegada esta es una imagen de la sala de espera la forma en que este parasol este tamiz de luz solar el efecto que produce en el interior una perspectiva un poquito más cercana hoy le puse hospital regional de Bernal al edificio esta es una imagen desde ese espacio articulador entre el parque público y el edificio con las viviendas atrás esta imagen bueno es una de las salas de espera de los pisos superiores con su iluminación natural consultorio de niños uno de los patios y la imagen de este buffet público en planta cero bueno la conclusión elijo esta imagen que si bien es esquemática creo que es una imagen que resume muy bien la idea porque creo que un edificio independientemente de que sea equipamiento vivienda o el programa que tenga no puede estar suelto o separado de un sistema sino que tiene que conformar una integralidad en todo una composición desde la accesibilidad la preexistencia mantener una idea y bueno la conclusión quizás es un poco extensa pero se las voy a leer que dice que al realizar el trabajo final de carrera tomé conciencia no solo del modo de abordar un proyecto integral ya que necesité hacer un recorrido general por todas las materias que fui cruzando a lo largo de mi trayectoria educativa sino que también la libre elección del tema me permitió sumergirme en otras áreas como la medicina esto significó para mí un gran aprendizaje ya que como futura profesional debo entender que todo está relacionado con todo y que ningún tema escapa a ninguna profesión dos disciplinas completamente distintas como la arquitectura y la medicina pueden ser grandes aliadas para cambiar un concepto generalizado acerca de que la arquitectura hospitalaria es poco atractiva actualmente estamos atravesando una situación pandémica a nivel mundial que nos hace pensar sobre el ejercicio de las profesiones en general y de qué modo poder hacerlo considero la arquitectura como un camino hacia un cambio consciente sobre la mirada de la ciudad y el tipo de equipamientos que queremos y necesitamos a futuro este proyecto me llevó a la conclusión de que la naturaleza es un medio para tratar enfermedades y que justamente debemos cuidar de ella ya que es el entorno en donde estamos viviendo y que como arquitectos debemos saber intervenir para no dañarlo y por el contrario saber utilizar los recursos me despido con una frase que dice que en la naturaleza está la preservación del mundo y bueno agradecimientos a Dios a mi familia a quienes están a quienes partieron a mis amigos a la UNLP a la cátedra y a todos los profesores que me formaron a lo largo de estos años bueno y a todos los que están del otro lado que se prendieron ahora a escucharme así que bueno a todos gracias totales muy bien Victoria muchas gracias Victoria terminaste como como solo estéreo sí a ver esperate que dejo de compartir pantalla ahí está con gracias totales bueno nosotros ahora nos vamos a a juntar en un espacio así virtual pero un poco más privado con los profesores invitados y luego volvemos ustedes descansen un poquito aflojen un poquito aflojen disfruten que ya terminaron quedaron muy bien las dos así que bueno ahora nos vemos ahora nos vemos gracias ahora venimos gracias ahí tuve un problema Verónica con la conexión tuvimos un rato charlando así que vamos a vamos a continuar ver o por ahí se puede cuando soluciones se pueden ahí está entrando ah está entrando entonces vamos a esperar parece que hay un problema de internet en todos lados porque hay mucho que se está cayendo internet a mí se me desconectó mucha suerte chicas tuvieron mucha suerte pues se las escuché sí claro sí por suerte sí bueno no bueno a ver ¿está entrando Verónica? no lo veo Claudia ¿está Silvia? no sí la veo a Vero conectada pero está todavía sin cámara y sin audio no sé si funciona todo bueno yo voy a hacer una breve ahí está voy a hacer una breve introducción un poco lo que lo que hablamos en este en este encuentro que tuvimos recién y también bueno la visión nuestra del taller y la visión bueno la verdad que son dos dos exposiciones muy parejas y muy muy de lo que uno piensa que ya un arquitecto un profesional tiene que estar capacitado para eso sobre todo las dos nos pareció muy interesante el tema de hacerse las primeras las preguntas en el caso de Soledad ¿no? ¿por qué la residencia de estudiantes y indagar un poco en la en la en el tema ir a la universidad ir a toda esa cantidad ese público ¿no? y esa esa necesidad del tema y como decía Nora y bueno es como que te armaste un programa porque es un programa armado uno puede ir a buscar en otros lugares que haya este tipo de vivienda pero a mí lo que me interesó de tu planteo dos cosas me interesó mucho de lo de Soledad primero la me diría que bastante original esa idea de ir poniendo el tema poniéndolo a ver cómo lo ubicarías en el la plata carga cómo ubicarías ese tema en el vacío del mercado cómo ubicarías el tema en el hipódromo y te fuiste a otro lado y también te metiste y seguiste avanzando y eso me parece que es lo más valorable de los dos trabajos tanto el de Soledad como el de Victoria es ir abriendo caminos y sin miedo no importa que no se pueda llegar a cerrar abriste un montón de preguntas me parece que eso dejan dejas abiertas preguntas y el y la y el el segundo punto me parece que es vos dijiste bueno es son ocho años que un estudiante vive en realidad estás también proponiendo un es un problema de vivienda de vivienda colectiva es un problema de la escasez de vivienda también y bueno yo te lo dejo para ahora para ir pensando cómo está este edificio es un edificio de vivienda o sea más allá de poner el título de vivienda de estudiante no importa es como que te metiste en una investigación del edificio de vivienda y de los nuevos modos de vida o sea quizás no te sirva para hacer vivienda de acá en más y no vivienda de estudiante vivienda en cualquier lugar porque la vivienda es esto es la conectividad entre sobre todo ahora con el co-working o sea cómo me parece que este edificio te deja abierto a este tipo de edificios más híbridos en donde ya no hay diferencia entre trabajar y vivir y si genera esos lugares hay algunas cosas de que uno cuando va al edificio tiene un montón de dudas porque es lógico y porque además es un camino que lo dejaste abierto el tema de los ruidos el tema de la privacidad de esos espacios si no tendría que haber abierto a entender algunos espacios más abiertos más patio adentro si son dos núcleos porque no son dos torres y si es una tira como Marsella porque no es un solo núcleo bueno son esas cosas de la arquitectura que estamos para opinar en la transición de la estructura bueno un montón de temas que uno cuando va va finito lo lo puede puede generar algunas dudas pero dejamos para que te queden como abiertos pero también es una muy buena integralidad de todos los problemas que hiciste Soledad y nos pareció bueno porque después cada docente te va a dar un poco su opinión y en el caso de Victoria claro Victoria se tuvo que ir a Quilmes se fue a Bernal fue a la zona sur fue al conurbano tuviste que empezar también de cero en establecer la complejidad de ser master plan de la conectividad de la universidad de la bajada de Bernal todo ese proyecto urbano que te tuviste que meter y que como preguntaba recién Sergio si es más parte también de tu trabajo final de carrera volver a replantear ese master plan y me parece que te metiste en un tema que seguramente si te interesa es un tema muy 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 complejo y muy interesante de la arquitectura que hay mucha bibliografía hay mucho material inclusive hay especialidades en arquitectura para la salud hay arquitectos que hacen eso y nada más ahí está la asociación argentina de ingeniería y arquitectura hospitalaria o sea es un tema que si te metes ahora siempre se puede aprender más y en el edificio es un edificio correcto ese edificio es un sistema que funciona y te diría que te dejo picando para que investigues algunas cosas que no llegaste a tocar hay cosas que no llegaste desde algún punto de vista el tema de la guardia y el concepto de triage en la guardia que eso cambia un poco en la actualidad o en instalaciones tan complejas como son los gases medicinales que no los tuviste el oxígeno eso es muy complejo los poliductos y bueno hay todo o la electricidad ahora aparecen también las necesidades de unos transformadores de legislación que van ahora en las neo es un tema infinito pero lo tocaste bien y me parece que bien que te hayas metido en eso y es una falencia de la carrera que no demasiado museo demasiado centro cultural y no hemos tocado nunca estos temas tan importantes me parece que está bien es una crítica a nosotros en cierta manera son dos trabajos buenos muy buenos los dos tienen ocho hemos acordado esta nota y yo las re felicito y bueno y la verdad es un orgullo que salgan profesionales con ese concepto de la totalidad y de no no tenerle miedo a meterse en complejidades y y dejar abiertos temas que es lo que yo creo que hoy han mostrado dejaron abiertos problemas para ir avanzando y ir desarrollando bueno le doy la palabra a los profes no sé Nora querés si quieren podemos empezar dale si en principio comienzo con Soledad Soledad primero felicitarte porque me parece que esta instancia digamos de síntesis que vos has hecho muestra digamos una tuvo un recorrido que vos tuviste que hacer en relación a la fundamentación del tema lo que decía Horacio recién la construcción del programa entender cuál es la demanda darle dimensión a esa demanda y ponerla en un contexto urbano y en relación a otros usos me parece que ahí hay todo un abordaje que vos hiciste que está muy bien y estuvo muy bien contado a mí me hacía acordar a un una universidad de uno que se llama un arquitecto que se llama Paul Luquez en una universidad en China es la universidad china Hong Kong que se da mucha manija con los espacios los espacios comunes en las universidades porque la interdisciplina es casi más valiosa que la cantidad de disciplinas digamos que puede haber y vos podrías y vos lo anunciaste en un momento cuando planteabas la cuestión de los espacios comunes que en realidad este espacio ahí va a haber estudiantes y hasta profesionales quizás que son de distintas disciplinas y hay una riqueza que está en la posibilidad de que pueden brindar esos espacios comunes y a mí me parece que está como en el germen de tu idea darle un sentido a ese lugar porque es el que le da la posibilidad a los talleres esos que arman el espacio público a las primeras plantas de los edificios y a todo el vaciamiento digamos que vos te encargaste digamos de hacerlo dialogar y a mí me parece que eso es muy rico en el proyecto yo creo que si uno quisiera se podría seguir dando manija con eso seguir trabajando la potencialidad de esos espacios porque ahí me parece que hay una riqueza en el tema que se podría seguir trabajando a mí me dio como ganas de continuarlo a tu proyecto y resolver en tal caso esas cuestiones que decíamos de espacios de transición quizás entre lo más privado o todos esos espacios públicos pero me parece que ahí hay como una riqueza en el tema la verdad me parece que es un tema de trabajo el tema de la multidisciplina y el tema de la mezcla y combinación de las distintas disciplinas que acá podría estar hasta articulado con la cuestión del profesional de quien recién se recibe y ese espacio también es una especie de teletrabajo digamos que ahora todos estamos en el teletrabajo con lo que ese espacio digamos también podría ser vinculado a los oficios entonces me parecía que la verdad me resultó muy interesante y la cuestión de las distintas escalas digamos que vos te obligaste a dar respuesta así que por mi parte te felicito soledad y Victoria me pareció muy interesante también te felicito porque te cargaste la fundamentación del tema pero también te cargaste lo territorial y y la historia digamos este del hospitalario ¿no? que es como es como es una fundamentación me parece este con muchas intenciones digamos de tu parte lo que es difícil ahí se me ocurre ante el interés que vos tenías de trabajar la salud porque era una cosa que te hacía falta o que te interesaba lo que es muy difícil es encontrar la escala porque yo pensaba hacía falta un edificio de 20.000 arriba de 20.000 metros cuadrados digamos por ahí no por ahí podría haber sido un edificio de 7.000 5.000 que aborda una escala más maleable digamos para alguien que está haciendo un PFC y que estás como solo y en realidad tocas el tema de la salud y quizás este se ve articulado con espacios comunes o espacios exteriores públicos digamos de toda una intervención y este pero no no me resulta extraño que te haya pasado eso porque quizás el tema de la escala a los arquitectos es de las cosas más difíciles de aprender acertarle acertarle a la escala creo que es de las cosas más difíciles y si el PFC brindó la posibilidad de ensayarlo bienvenido sea digamos con lo cual la verdad de mi parte te felicito así que gracias a las dos y felicitaciones por la nota y buena carrera gracias Nora gracias Nora gracias siga quien quiera Aníbal ¿crees que sigas yo? Aníbal ¿o vos? ¿sigo yo? bueno Sergio si hablamos que ya más o menos compartimos lo que pensamos así que bárbaro bueno en principio quiero felicitar a las dos por el gran esfuerzo y trabajo que han desarrollado y en ustedes también felicitar a los docentes que han acompañado y quería rescatar rasgos comunes en las dos porque evidentemente hay como un camino de asesoramiento por parte del equipo docente en la guía del trabajo y llegar al desarrollo hasta la escala arquitectónica me parece muy interesante el abordaje que tuvieron sobre el territorio ¿no? hay una cuestión holística entender el territorio la ciudad el barrio el edificio el edificio como un elemento que posibilita reestructurar reordenar cosas que están desordenadas o que son o que son mejoras para la propia comunidad entonces me parece que esto tienen en común los dos proyectos con distintos programas y con estos objetivos pero son comunes después de la respuesta del territorio bajaron a una respuesta más de sector y cada una propuso dentro de su master plan que también quiero aclarar que hice la consulta y en ambos casos trabajaron retrabajaron un master plan en el caso de Soledad retrabajó un master plan de otros de otros años y propuso uno nuevo y en el caso de Victorero directamente desarrolló uno prácticamente de cero que es un esfuerzo enorme digo porque esos trabajos se hacen de forma interdisciplinaria no individual así que digamos es un gran esfuerzo para reconocer después otro aspecto que me parece interesante es la necesidad de tener argumentos para poder resolver la escala arquitectónica entonces todo este soporte de análisis del territorio por otro lado de las tipologías en la temática Soledad había hecho todo un estudio de alojamientos universitarios Victoria por su cuenta trabajó también casi desde los orígenes de la arquitectura hospitalaria hasta nuestros días distintas tipologías y fue en función de eso encontrando algunas estrategias lo mismo que Soledad para poder aplicar en la escala que requería el plan urbano y el sector en el edificio tal vez en el caso de Victoria me parece que te llevó la interpretación de la problemática de la salud en la región a nivel regional por un lado los centros de alta complejidad y por otro lado de los UPA tal vez yo hubiese elegido los UPA más que los de alta complejidad porque eran más abordables en relación a lo que vos querías o que yo intuyo que vos querías que era repensar los espacios de la arquitectura hospitalaria en términos de humanizarlos la arquitectura hospitalaria es muy técnica tiene una serie de cuestiones que se ven en tu proyecto y que faltaron algunas a resolver porque son tan complejas pero lo resolviste y tal vez los otros que tenían que ver con la calificación de los espacios la humanización dentro de la arquitectura hospitalaria quedaron como de lejos aunque hay intentos el tema de parquización de los árboles de la luz son abordajes pero hay otros ejemplos que ya están hechos y que los podría tomar en el caso de Soledad me parece que el tema de vivir en comunidad y adhiero a lo que te dijo Horacio estamos abordando el tema de la vivienda con lo cual me parece que también eso es un camino para entender pero en el caso particular es cómo se vive en comunidad ya no es la unidad del departamento donde yo cierro la puerta y estoy en mi propio elogio sino que ahora compartís un montón de actividades que son comunes está tu dormitorio pero después tenés todo lo otro común bueno y ahí hay una serie de cuestiones espaciales que hay que prever que hay que resolver pero que en tu formulación general se ven se ven como huellas están presentes y por ahí con un ajuste más esto que decía que uno le da ganas de seguir con este proyecto le vas a encontrar el calibre yo creo que las dos como para cerrar y desde mi lugar desde mi área de conocimiento andadas una recomendación creo que iniciaron un camino que es interesante que lo continúen ahora que se reciben en el caso de Victoria es una especialidad que podés continuar hay especializaciones y cuestiones técnicas que podés abordar y sobre el tema de vivienda es un tema central que también podés seguir desarrollando y que hay mucha información para que vos te consideres felicito a las dos por el trabajo por el esfuerzo y por el resultado te dejo la palabra Aníbal gracias Sergio por la devolución bueno chicas primero felicitaciones a las dos a Soledad y a Victoria estuvieron muy bien en la defensa en la presentación en la parte de la entrega del trabajo creo que lo dejé a Sergio porque más o menos compartimos esa misma idea que estuvimos hablando después en privado con los demás profesores creo que siempre hablábamos cuando hacemos estamos en estas reuniones de que creo que uno como arquitecto no se presentaría nunca a un concurso nacional o internacional haciendo un planteo del que ustedes están haciendo de manera individual siempre hay un equipo atrás muchísima gente de las áreas técnicas que van apoyando y ponerse en el hombro estos dos proyectos no es nada fácil no es nada fácil entonces desde ese punto de vista yo quiero felicitarlas y felicitar también al equipo que vos Soledad agradecías y Victoria también agradecía del cuerpo docente que los van acompañando y ayudando porque tienen un valor enorme eso como uno está como de visita en estas defensas bueno a veces uno mira ciertas cosas que a veces por la escala o por la complejidad no se llegan a ver pero si yo me limito al tema de las instalaciones las dos cumplieron por sobremanera todo el equipamiento que se necesita para ambos trabajos así que desde el área de instalaciones yo la felicito y creo que estoy más que satisfecho en lo que hicieron porque no es fácil lo que encargar trabajos de estas envergaduras así que eso solo las felicito chicas gracias muchas gracias gracias Aníbal Nora Sergio por la disposición de siempre Celia querés sumarle a las chicas algún comentario no si yo que se yo Pablo no está presente porque se colgó con internet y un poco quería ser la voz de lo que podría haber dicho Pablo por supuesto que seguro que está encantado con ustedes con el trabajo que desarrollaron estoy segura que Pablo está pensando eso y tiene una bronca bárbara de no poder decírselos seguro se los dice por privado porque lo conozco este principalmente eso segundo que me parece que a ambas les tocó desarrollar un tema en un tiempo donde no estuvieron muy bien asistidas desde las asesorías porque fue justo el año donde se desarmó todo yo ahora veo con los nuevos trabajos que las asesorías están mejor organizadas por ejemplo los que están por dar o habilitar ahora están mejor asesorados que ustedes a ustedes les tocó estar más menos asistidas en otras áreas que no fuera por parte nuestra que tenemos nuestras limitaciones y llegamos hasta ahí entonces en eso pido un poco de disculpas que un poco la pandemia ustedes fueron el primer resultado de seguir un trabajo en plena pandemia donde todo estaba muy desorganizado donde no todos lográbamos de organizarnos si nadie podía y eso hay que nombrarlo o sea que si hay algunas faltas en el trabajo algunas serán responsables ustedes pero también quiero destacar eso no es fácil el camino que transitaron desarrollando este trabajo con respecto al apoyo que por ejemplo tiene ahora que está más organizado un chico que va a habilitar ahora se nota mucha la diferencia se los digo porque venimos ahora estamos por habilitar trabajos y se ve que la asistencia de otras áreas es mayor porque está más organizado el sistema entonces es una cosa primero lo de Pablo que estén segurísimas que Pablo está encantado con ustedes segundo la situación en la que transitaron ese camino fue es inédita es la primer casi generación que sale no sé ahora mi hija termina sexto año también en esa situación y yo digo uy la primera generación que sale de gente en el medio o como un chico que recién nace en el medio de la pandemia es un chico raro distinto bueno así que eso también hay que considerarlo en general y tercera cosa es que en el caso de Soledad yo creo que hemos visto muchas residencias estudiantiles yo creo que tanto Pablo como yo tendríamos cosas que decirte más pero hay algo que quiero destacar en tu caso que es la rentabilidad de tu planta tipo con respecto a uso y circulación o cantidad de habitantes y espacios comunes en ese sentido o sea creo que de las residencias estudiantiles que hemos visto a lo largo de estos años de trabajo a final de carrera es una de las mejores plantas tipo así que eso quería nombrártelo me gusta como dijo algún jurado también siempre ponderar lo mejor ¿no? por supuesto que coincido con el jurado en que en todos los trabajos incluso los que tienen nota más alta siempre hay algo más y todos lo sabemos en el caso de Victoria yo creo que siempre tenemos esa cosa cuando cuando nos tocan trabajo a final de carrera como docentes cuando se van a otro lugar porque las vemos tan solitas y nosotros no podemos ayudarlas porque no conocemos las calles no sabemos si la autopista pasa por arriba si pasa por abajo si no sabemos nada de de Bernal verazategui yo no sé nada yo que podría haberte dicho yo no te conduzque pero digo o sea trato de ayudarte de orientarte pero la información la tenés vos pero como dice el jurado es un trabajo interdisciplinario o sea si no está procesado por otras personas tan difícil que que eso enfrentar esa dificultad solita sos una genia o sea realmente realmente porque te hace sola estás haciendo un trabajo de relevamiento de todo un área que nadie lo puede hacer solo nadie y incluso cuando se hace en equipo sale mal o sea imagínate si lo haces sola no te digo que esté mal lo que dijiste sino que pondero ponerte al hombro semejante tarea ¿no? podría haber sido más cómodo para vos qué sé yo elegir un terreno acá en la plata que ya lo viste que ya tenías resueltas algunas cuestiones y no te metiste en otro lado entonces nada más que eso medio haciéndome la voz de Pablo que no está presente y no las puede así darles darles fuerza y felicitaciones y agradecimiento porque Pablo hubiese dicho que está muy agradecido de haberlas tenido como alumna estoy segurísima nada más que eso gracias Celia Leandro muchas gracias Celia no la encuentro a Vicky no ha podido estar ahora no la he visto a Vicky estuvo en la exposición se le cortó internet se le cortó porque en la exposición estuvo pero ahora no la encontraba sí está raro internet gracias yo simplemente felicitar a las chicas conozco el proceso que fue un proceso complejo largo en el cual han tenido muchísimo compromiso me parece que toda la investigación proyectual inicial tuvo sus frutos en dos buenos muy buenos en dos muy buenos proyectos en el caso de Soledad obviamente concentrándose aún más en esa especificidad digamos que tiene la vivienda universitaria con la generación de ese mini plan maestro para un sector que tuvo sus complejidades pero me parece que llevó muy muy bien y en el caso de Victoria lo que ya hablamos esta necesidad de tener un plan maestro general que fue muy complejo porque obviamente la complejidad del conurbano así lo es insertar un equipamiento de tanta complejidad en la propia complejidad territorial y urbana generó obviamente esa dificultad pero que lo supiste resolver muy bien como todos coincido en que los proyectos de alguna manera casi ponen una piedra para ir más allá creo que han aprendido mucho y me quedo con eso con lo que han aprendido y el aporte que han generado a partir de la propia elección del tema y el aporte que hacen desde la Universidad Nacional a dos temas tan importantes como es la residencia universitaria y un equipamiento hospitalario así que las felicito Bueno mis felicitaciones a ustedes ha sido probablemente una carrera de un camino un poco también discontinuo y eso cuando se llega a la instancia del trabajo final uno logra empezar a juntar todos los saberes que fue coleccionando a lo largo de los 8 o 9 años que les haya llevado a la carrera y poder sintetizar en un proyecto que se muestre integral creo que ahí hay un gran mérito también creo que me gusta que se pusieron desafíos tanto una como la otra puso un desafío adelante en el convencimiento de que tienen las herramientas como para llevarlos adelante esos mismos desafíos y después los temas bueno los temas del presente los temas del habitar ya sea la residencia estudiantil que nos encuentra hace más de un año sin poder estar residiendo en una residencia prácticamente todos hemos quedado confinados en lugares muy aislados y también el tema de la salud recibir o morar para para curar ni más ni menos yo las felicito creo que son dos notas distinguidas creo que son dos trabajos que si les interesa tendrían que seguir el camino de la investigación de los temas y estoy segura que van a poder hacer con las herramientas que han juntado un aporte a esta sociedad que tanto necesita de estos profesionales que nosotros somos y que la universidad hoy da fe que están en condiciones de transitar así que gracias por habernos elegido también y a festejar digamos ¿no? Gracias Pedro muchas gracias a vos el nombre para toda la cátedra también claro cómo no sí nosotros somos la cara visible de un equipo de 45 personas así que sí y nosotros nos sostenemos también porque cada uno va teniendo su ladrillo haciendo alusión a nuestra profesión gracias Vero aportando a todos ustedes son también parte de esta construcción ustedes nos mejoran digamos ¿no? no se acomodaron ustedes se desafiaron y eso nos desafía también a nosotros así que gracias y muchísimas gracias a la comisión felicitaciones a la familia a los amigos disfruten de estas dos profesionales emocionense porque son tiempos también para para estar emocionados frente a un evento que es tan lindo bien muchas gracias 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 por la invitación y muchas felicidades y felicidades a todas las familias que estaban ahí por detrás gracias Aníbal gracias gracias por la convocatoria no gracias Aníbal gracias Nora gracias todos los docentes y felicitaciones clamantes arquitectas soledad y victoria fenomeno gracias Horacio chau chau saludo gracias disfrútenlo chau chau gracias chau 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 chau